Yeah, 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 yeah No sabes nada de mí, yeah, 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 yeah Hey, fuera de aquí, ¿qué estás hablando? No sabes nada, vuélvete andando No me conoces, no estás al tanto Nunca me viste llorando Tú, no hables de mí, ¿qué vas contando? No soy tu amigo, me estás hartando No entiendes mi canto, yo estoy al mando Nunca sufriste este llanto Duele, duele el rancor de la gente que pasa de largo en tu vida y se larga Duele cuando esa persona que quieres te jode, te deja y de pronto se aparta Duele todas las miradas de todos aquellos que fingen estar a tu espalda Duele, duele seguir caminando repleto de heridas, palabras que marcan Duele, duele el olvido, la pérdida de un ser querido Duele un castigo, duele cuando te traicionan y durante un tiempo te sientes perdido Duelen todos los recuerdos que tienes en mente sobre algo que te hizo sufrir Duele mirar a esa chica que nada más que no sea tuya y tener que mentir Desde que nacemos tenemos un sentimiento, se llama dolor y todos lo tenemos dentro Durante el camino sentirás que estás muriendo Aprende a vivir con todos tus remordimientos Desde que nacemos tenemos un sentimiento, se llama dolor y todos lo tenemos dentro Durante el camino sentirás que estás muriendo Aprende a vivir con todos tus remordimientos Aprende a respetar el dolor ajeno Aprende de tu propio sufrimiento A la mierda los prejuicios Aprende de tu dolor ¡icism de las no Men! ¡Ve! 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 Gracias por ver el video.